Música Llegó el momento, el momento que todos esperaban Las animadoras a todo lo que da Conejos ya ganaba 1 por 0, pero sufría por momentos Molina ahora tocó ser el visitante Claro, no podía faltar su familia, que siempre está ahí con él Música ¡Crábanla porque soy de Maracuza! ¡Y le voy a los patrones! ¡Vamos! ¡Uno campeón y a todos! ¡Vamos! 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 A esta señora no le importa el frío Ella está muy al pendiente del partido No le entiendo al fútbol No eres la única abuelita Al que no le creen que está en un partido Amor, no estoy con ninguna mujer, créeme Oh, que la canción que estoy en un partido La que se viene a tomar fotos Que tire la primera piedra Quien no ha ido solo a un estadio Quien no ha ido solo a un estadio A él no le importa el frío Él se echa una fría Los vendedores no podían faltar Los vendedores, floresta, pintores, cacahuasca Trae de chocolate, moza, panes, cigarros, cintac Rosas, bolas y tamagos Y de pitachos, bocadas de coco y nato No pasados, pingüinos, abanitos y pelones Ranas y pantalones, botas y borbujas y jarros La mega colombiana, tarjeta, calceta, tarjeta, movistar Tarjeta, multifón, bombones de la América y la chiva Así que te voy a dar Taca, 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 taca Y así terminó el partido Uno contra cero Y los conejos despidiéndose de su afición De esta manera Finaliza la fecha 14 Con marcador de 1-0 Favor conejos Para NCA Luis Tinoco